Todos ríen En el circo, el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Va ocultando tras su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo, el payaso está muy triste Y se hunde entre copas de licor Busca en vano a la chica del trapecio Que entre saltos le robó su corazón Toma un caravo viejo amigo, yo te invito Ven conmigo, quiero ocultar mi dolor Voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no sufra como yo Pobre payaso, ríe por no llorar Va ocultando tras su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Es la chica del trapecio Que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso, ríe por no llorar Y él cumple su cometido sobre la arena circense Pobre payaso, ríe por no llorar Pero al llegar a ese payaso, a ese payaso se le nubla la mente Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, se encuentra triste Y hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso, pobre payaso, ríe por no llorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!